A veces me guío, cuando hablan del estudio Bibi y tratan de Hayao Miyazaki, ¿me hay más directores sin B? Sí, claro, en total por Bibi han pasado 6 directores, pero el más popular, el que ha realizado más películas, y el mejor, es Hayao Miyazaki. También está Goro Miyazaki, por ejemplo, el hijo mayor de Hayao, que el público ha descuartizado salvajemente por no ser tan bueno como su padre, pero yo creo que tampoco es tan malo. Eishao Takahata, uno de los directores de anime mejor considerados de la historia, cofundador de Ghibli junto a Miyazaki, y sin duda el segundo mejor director de la productora. Takahata y Hayao Miyazaki iban a estrenar una sesión doble en verano de 2013, The Day of the Bamboo Cutter y Wind All Is Rising. Sin embargo, Takahata se ha visto obligado a retrasar el estreno de Bamboo Cutter a otoño, debido a un problema con los storyboards. Los dos directores estrella de Ghibli ya habían estrenado una sesión doble en 1988, La tumba de las luciérnagas y Mi vecino Totoro. Los fans del anime consideran que esta sesión doble es la más maravillosa que se haya estrenado nunca. ¿Qué tal es La tumba de las luciérnagas? Es una obra maestra, pero sin duda Totoro es mejor. La tumba de las luciérnagas es un drama brutal y ultralacrimógeno sobre las vivencias de una familia japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, donde muere hasta el vendedor de Onigiris de la entrada del cine. Totoro es una fábula infantil sobre unas niñas que pasan una temporada en el campo y se encuentran con una serie de duendecillos mitológicos japoneses, entre ellos Totoro, quizá el personaje más achuchable de la historia del anime. Espera, no es que quiera contradecirte, pero me da la impresión de que estas dos historias son imposibles de comparar. Vale, tienes razón. Compararé Totoro con una película de Takahata más parecida, Pompoko. Es una historia sobre unos mapaches vistos como seres mitológicos cómicos que chocan con el carácter depredador del hombre durante la época de la explosión inmobiliaria japonesa. Si quieres ver más sobre Pompoko, puedes mirar aquí. No perdamos más tiempo con Takahata y pasemos a valorarla. Su punto fuerte, la realización. La dirección es una maravilla. Muestra escenas en estilo de documental realista, de comedia manga y de fábula oriental, y encaja a la perfección, y el ritmo narrativo es un impacto tras otro. El guión, que en principio no sería más que una fábula ecologista simple, está retorcido al usar una narrativa tan avanzada. Deja de ser tan simple para volverse un ejercicio de reflexión filosófico. Es coral, no hay protagonista, y sin embargo consigue emocionarte. Y hacerte empatizar con los mapaches como sociedad es sencillamente magistral. Edoi, 5 estrellas ninja. Su arte visual es de calidad y muy cuidado. Sabe coordinar tres estilos diferentes de diseño de personajes, y tiene momentos muy espectaculares. Aunque no es tan espectacular como lo puede ser cualquier película de Nilsarkin. Edoi, 4 estrellas ninja. Su punto flaco, la banda sonora. Está bien, pero no es de las mejores de Ghibli, pero hay 3 estrellas ninja. También hay que notar que el doblaje español es una chapuza. Destrozaron los poemas haiku y las canciones tradicionales de la edición original, entorpetiendo un ritmo narrativo que estaba calculado con precisión de relojero. Si valoramos la edición japonesa, le podemos dar una estrella ninja más, 4 estrellas ninja. Valoración final, 5 estrellas ninja. Bonpoco es todo un ejemplo de cómo una gran narrativa y un enfoque diferente a una historia que todos conocemos, pueden dotar de magia una película. Pues cómo es que no es más conocida esta película, ¿es un tesoro perdido? Se puede decir que sí, pero aunque sea muy buena, es una película que no existiría si Ghibli no hubiese producido antes Totoro. Es más, Takahata escribió el guión de Bonpoco basándose en una idea del que le dio Miyazaki. En Totoro sí tenemos una protagonista, Satsuki, en una fábula sobre cómo la inocencia dota de magia a la naturaleza. Vendría a ser el contrario de Bonpoco, en la que el materialismo inconsciente del hombre pone la magia de la naturaleza en peligro. Y entonces, al desarrollarse esta sociedad de mapaches mágicos en peligro, es cuando vemos un paralelismo entre el desprecio a la naturaleza y la pérdida de la propia identidad cultural de la sociedad japonesa, al desarrollarse irresponsablemente. ¡Guau! ¿Y qué es lo que vemos cuando la inocencia Satsuki docta de magia a la naturaleza? Que montan en un gatobús que les lleva a un árbol santuario donde vive Totoro. Pasemos a valorar. Su punto fuerte, su arte visual. Es una maravilla. La animación en los fondos ya está muy cuidado. El diseño de personajes es buenísimo. Totoro es simplemente achuchable. Le doy cinco estrellas ninja. La banda sonora también es muy buena. Con el aspecto visual realmente te transportan a un mundo mágico. Cinco estrellas ninja. Realización perfecta. Cinco estrellas ninja. Su punto negativo no tiene. A la ciencia final, cinco estrellas ninja. ¿Y por qué no hay seis? ¿Y ya está? ¿Le das una crítica perfecta? Sí, ¿por qué no? Se la merece. ¿Es de Miyazaki? ¿Pero entonces qué diferencia habría con la crítica a otras obras de Miyazaki consideradas perfectas como el viaje de Chichiro por Corroso? Está bien. ¡Le quitaré una estrella! Su punto negativo, la realización. La dirección es perfecta. Pero el guión es cierto que es muy simple. Lo cual puede decepcionar a quien no vea esta historia con los ojos de un niño. Lo dejo en cuatro estrellas ninja. Eso sí, la valoración final sigue luciendo sus bien merecidas cinco estrellas ninja. ¿Y qué hay sobre el rumor de que la película en realidad trata sobre las niñas que están muertas y Totoro, que es un shinigami que se hace cargo de ellas hasta que estén preparadas para trascender al cielo? Es cierto que en la mitología japonesa hay una especie de duendes bonachones parecidos a Totoro, que se dedican a cuidar de las almas de los niños muertos. Y cuando a Miyazaki le han preguntado sobre el tema, se mantiene su línea crítica sobre sus historias ya estrenadas. No declara ni que sí, ni que no. Así que vayamos al esencial. ¿Alguien tiene la sensación de que las niñas están muertas? Para nada. Pues abarquemos el tema. Si contamos las estrellas ninjas de ambas películas, queda matemáticamente demostrado que Totoro es mejor. Espera, quizá no se trata de cuál de las dos es mejor, sino que para empezar Totoro es un Kodomo y Pompoko es un Shonen, quizá incluso un Seinen. Y aunque las dos películas las puede disfrutar el mismo público, habrá quien prefiera que le transporten a un mundo de fantasía recreado con un arte precioso y habrá quien prefiera que le narren una historia con chicha. Totoro es mejor y punto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy os enseñaremos escenas tan escabrosas que para mantener su secreto Disney optó por congelarse ¿Seguro que esto es lo tuyo? Todo comenzó cuando Disney invocó el espíritu de un catulo con el cráneo confundido ¡No! ¡Pero si lo sabía! ¡No! 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 ¡